Tengo en la camisa negra, hoy mi amor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa de los lujos Sé que tú ya no me quieres, yo soy más bellero Porque tengo en la camisa negra y una pena que me voy Ya parece que solo te ves Y por culpa, conmigo a tu mentira Que maldita para soltar la vida que te diría Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Y por culpa, conmigo a tu mentira y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy Tengo en la camisa negra y una pena que me voy ¡Gracias!